¡Tú sabes que te va a encantar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto! Lo harías otros veinte años más, ya se ha dormido en la ciudad y quedamos los de siempre, solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña Odio al tipo del espejo, unos siete días por semana Que si ya no ve el puerto, solo hay una cosa clara Fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la suela Hazlo, como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos Hazlo, como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana Hoy nadie te va a perdonar Ni los estudios, ni los haters Vuelves el impacto Bienvenidos a la era digital El juego acaba de arrancar Ya lo saben, los de siempre Algo huele a rango Te aseguro que nos va a explotar Hazlo, como si ya no te jugaras nada Como si fueras a morir mañana Aunque lo veas demasiado lejos Hazlo, como si no supieras que se acaba Como si fueras a morir mañana ¡Ey, todo el mundo salta en Madrid! ¡Ey, todo el mundo salta en Madrid! ¡Ey, todo el mundo salta en Madrid! De la semana salta en Madrid ¡seice para el famoso morir mañana! ¡Que associations no 답ens en Madrid! ¡Una vuelta en Madrid! ¡Sip chỗ de lo mejor que ahora! Os vader, así para esos capitales El жизнь del país Apartarte laa Adiós Como si no supieras que se acababa Como si fueras a morir mañana Como si no supieras que se acababa